Seamos mejores maestros. Del 14 al 20 de octubre de 2024. Sentido de compromiso, imite a Jesús. Análisis con el auditorio basado en el folleto Una obra de amor. Lección 10, puntos 3 al 5 y sección B.A. también. Punto 3. Dirija el curso bíblico a la hora y en el lugar que le convengan a su estudiante. El curso bíblico al horario y lugar que el estudiante escoja, es una muestra de respeto a sus necesidades y circunstancias. Lo cual, puede aumentar su motivación y disposición a comprometerse con el estudio bíblico. Además, un entorno familiar y cómodo puede ayudar al estudiante a sentirse más abierto para hacer preguntas y compartir sus pensamientos. También ayudará a fomentar una relación más cercana entre maestro y estudiante. De esta manera, el maestro imita el sentido de compromiso de Jesús. Punto 4. Asegúrese de que su estudiante no se pierda las clases. El curso de la Biblia debe asegurarse de que su estudiante no pierda las clases porque la continuidad en el aprendizaje es fundamental para el crecimiento espiritual y la comprensión de las enseñanzas bíblicas. Además, al mantener el curso sin interrupciones, se fomenta un hábito regular de estudio y se evita que el estudiante se sienta desmotivado o desconectado. De allí que cuando el maestro no pueda dar la clase debe ofrecer al estudiante opciones como reprogramar la clase, estudiar por teléfono o videoconferencia, o delegar a otro publicador. Así estaría imitando el sentido de compromiso de Jesús. Punto 5. Ore para tener la actitud correcta. El libro de la Biblia debe orar para tener la actitud correcta porque la oración le ayudará a cultivar un espíritu de humildad, paciencia y amor hacia el estudiante. La oración también le ayudará a estar preparado para enfrentar desafíos, como la falta de regularidad en el estudio o la dificultad del estudiante para aplicar lo aprendido. Además, orar para concentrarse en las cualidades positivas del estudiante ayuda al maestro a tener la actitud correcta, con lo que estaría imitando a Jesús. Vea también. Proverbios 3 versículo 27. 3 versículo 27 ayuda al maestro de la Biblia a tener un sentido de compromiso hacia su estudiante al recordarle la importancia de hacer el bien y ofrecer apoyo cuando está a su alcance. Al aplicar este principio, el maestro imita a Jesús, quien dedicó su vida a guiar y ayudar a los demás con amor y compasión, preocupándose por crear un ambiente de confianza que fomentara el crecimiento espiritual del discípulo. Vea también. Hechos 20 versículo 35. Este versículo 35 ayuda al maestro de la Biblia a tener un sentido de compromiso con su estudiante al enfatizar la importancia de trabajar arduamente para ayudarlo a progresar espiritualmente. Al aplicar este principio, el maestro se sentirá motivado a invertir tiempo y esfuerzo en el bienestar espiritual del estudiante, recordando que hay más felicidad en dar que en recibir. Así imitaría a Jesús, quien se preocupó más por las necesidades de los demás que por las propias. Vea también. Segunda de Corintios 12 versículo 15. El libro de la Biblia que aplica Segunda de Corintios 12 versículo 15 muestra disposición y sacrificio personal en pos del bienestar espiritual de su estudiante, ya que esto implica dedicar tiempo, energía y recursos para enseñar y apoyar, incluso cuando resulta difícil o requiere de un esfuerzo adicional. Cuando el maestro hace esto demuestra amor y compromiso. También refleja que imita a Jesús, quien siempre se desgastó por el bienestar espiritual de los demás. Queridos hermanos, estudiantes de la Biblia y personas amigas, gracias por visitar nuestro canal. Sea a Jehová la honra y la gloria. Gracias. 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 Gracias.